Yo creo que esto es una buena noticia para Puerto Llano y la comarca en su conjunto, para los 90.000 habitantes. Es una buena noticia para la provincia, desde luego, para Castilla-La Mancha y para España, que es contar con un nuevo recurso que mejora la vida de nuestra gente, que va a permitir, sin duda, que sigamos siendo uno de los países más longevos del mundo, que vivamos más y que vivamos mejor, que tengamos mejor atención sanitaria, que podamos estar orgullosos de ello. Y por eso no es entendible que haya partidos, organizaciones políticas, que, lógicamente, desde su derecho a ejercitar su acción de oposición, pero permanentemente critican todas las actuaciones que se hacen.